Hoy les tenemos algo especial preparado, estamos aquí en Caño Dulce, una de las playas más impresionantes cerca a Barranquilla que estamos ansiosos por mostrarles. Estamos realmente emocionados de compartir esta joya escondida con todos ustedes, así que prepárense para disfrutar de esta playa y de la comida que ofrece este lugar. Acompáñanos en esta mini aventura, Carita Pulí. Caño Dulce es una playa paradisiaca ubicada a sólo 30 kilómetros de la ciudad de Barranquilla, en la costa norte de Colombia. Esta joya escondida es conocida por su belleza natural y su atmósfera súper relajada, lo que la convierte en el destino perfecto para aquellos que buscan un escape tranquilo cerca de la ciudad. Esta playa se caracteriza por su amplio tramo de arena y cabañas de paja. Sus aguas limpias, tranquilas, es ideal para nada. Los visitantes pueden disfrutar de las impresionantes vistas del mar Caribe y relajarse en la playa mientras disfrutan de la brisa marina y el cálido suel tropical. Mira que esta playa tiene una característica bien particular que la hace enojada espectacular y única aquí cerca de Barranquilla. Y es que es muy tranquila, o sea, esta playa es una bahía prácticamente. De hecho, si tú te das cuenta, por aquel lado hay como, por decirlo así, tierra o montañas hasta la línea del bote este por acá atrás. Y por acá, no da ahí mismito, mira, aquí. O sea que la boquita, por decirlo así, por donde entra el agua es muy pequeña. Por eso es que no hay olas. O sea, tú aquí te relajas como la lectura. Y si tú eres de aquellos que viene pero no se mete al mar, no se baña, por decirlo así, no joda estar aquí y disfrutar de la brisa e incluso hasta del sol en esa jamaca, espectacular. Para la muestra de un botón te voy a mostrar a Luz Ángela con el bebé disfrutando ahí bajo la sombrita de la cabañita de paja. Mira la sonrisa que tiene el hombre. Mira, dime, dime si eso no está relajado en la playa. Y pues obviamente aquí también mi madre relajada. O sea, espectacular. Allá hay otra hamaca. O sea, uno pide, pide, pide hamacas y todo el mundo tuviese una hamaca. Aquí nos trajeron la carta. Hay platos típicos que todo el mundo conoce como de tanto la mojarra roja o la negra. Lebranche. Este es el platijo que nos trae hasta acá. Si ves un Lebranche cuesta 70 mil pesos, con ese comen dos personas porque ese pescado es gigante. Entonces lo que vamos a hacer ahora es ir allá al kiosquito, averiguar el pescado. Como es, que lo partan en dos y acuadra todo para ver la comidita aquí en Caño Dulce. Mira todo lo que hay que caminar para llegar al kiosquito. Tenemos aquí nuestra chocita, cule sol que hace. ¡Ey! ¿Para dónde? Ah, ya. Para llegar, para ver cómo es la vuelta de la comida. ¿Quieren verlo? Claro. Y hacerte una preguntita. ¿Será que tú el robalo no lo puedes hacer en dos bandejas? Claro que sí. ¿Pero el mismo precio? No, el adicional le vale 10 mil. Que viene con arroz de coco, patacoa ensalada y la sopita. Ah, un adicional le dijo. ¿Vamos a llevar los pescados o no? Yo se los traigo acá para que ustedes los vean. Ah, bueno, tú los traes. Ah, bueno, listo. Ah, bueno, listo, perfecto. Mucho mejor nos traen los pescados para conocerlos. Y ya, efectivamente, se puede dividir el plato en dos. Solamente tiene un 10 mil pesos adicional para que me imagino que traiga el arroz de coco, la ensalada, la sopa. Y ya quedamos. 180, el plato queda entonces a 40 mil pesos. Ahí viene el man con nuestras bandejas de pescados. ¿Este cuál es? Este es robalo. Sí. Lebranche. Mojarra. Espargo rojo también. Una pregunta, el filete, ¿cómo es? ¿Apanado? Sí, apanado, claro. Ah, ok. ¿Un apanado? ¿Oíste? O sea, sería un apanado de este. ¿De robalón? Un filete de robalón. Sí, un filete de robalón. Entonces, yo creería que para Los Ángeles y yo, un Lebranche partidito, con el 10 mil ese adicional. Y para los señores, ellos han comido mojarra y todo, entonces Lebranche también. Para que lo prueben, también partidito. Dos Lebranche, uno Mojarro y un filete. ¿A qué hora sería? ¿Qué hora es? ¿Qué hora tienes ahí? 12 en punto. ¿Para la una? Sí, para la una. Listo. Bueno, gracias. Como ves, Caño Dulce no solo ofrece playas de ensueño, también es conocida por su rica cultura local y su deliciosa comida. Los visitantes pueden degustar platillos típicos de la región, como robalo, pargo, mojarra, Lebranche, entre otros que son verdaderos manjares para el paladar. Además, los lugareños son amigables y acogedores, lo que hace que la experiencia sea aún más auténtica y enriquecedora. Nos pareció súper bonita esta playa porque, además, no sé si tú conozcas lo que es una bahía, pero este lugar es una bahía. Es decir, nos llegan olas realmente fuertes, llega muy calmadito el mar. Y es un espacio también muy, muy, muy particular y muy bonito para poder estar uno con un bebecito metido en el mar. Y algo también que nos llamó mucho la atención, que no se ve mucho en las playas de Colombia, tristemente, pero en esta sí, es la limpieza del lugar. Un lugar muy bonito, muy bien distribuido también. Y, además, pues el lugar donde uno está o el espacio donde uno se ubica es bastante limpio. Y no vi uno basura por ahí, no vi uno cosas botadas en la playa, no. Absolutamente nada de eso. Y realmente por eso, por eso, podemos darle unos buenos puntos. Carita de pudín. Vamos a ver este mancito está ahí. ¡Feliz! 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 Esto es lo que uno puede ponerle el adjetivo de exclusivo. Esta playa es exclusivo. Por todo lo que acaba de decir Luzán, me está entrando agua salada a los ojos. Por la belleza natural que ya tiene esta playa. Y lo bacano es que allá es una parte, creo que es otra playa, creo que se llama, de hecho, Puerto Velero. Que hay personas ahí que están haciendo algún tipo de deporte que en estos momentos no lo recuerdo. Pero ahí se ve en la cámara que tienen como un paracaídas y ellos están como en una tabla de sol y cuando los lleve el viento. Lo bacano es que uno aquí no tiene que viajar dos horas, tres horas, cuatro horas desde Barranquilla para llegar. Está a 30 kilómetros. Esos son aproximadamente unos 40 minutos. 30 minutos se le meten la chancleta y ya estás aquí. O sea, está súper cerca de Barranquilla. Y una de las cosas que más nos encanta es que nos alejamos del bullicio de la ciudad. Si te has dado cuenta, hoy día de semana esto está súper tranquilo. Y yo me imagino que cuando ya sea un fin de semana o haya más gente, no significa que vaya a ser ese alborote así, porque la gente precisamente busca esta playa exclusiva para encontrar tranquilidad. Eso es lo que ofrece esta playa, tranquilidad, estar alejados del bullicio. Y por eso es que le podemos poner ese adjetivo de que esta playa es exclusiva. Carita de pudín, vamos a revisar un punto muy importante que deben de tener las playas, los baños. Siempre sale alguna urgencia, emergencia, como le llamemos. Sí, algunos hasta popis, lo que sea. A ver si de pronto hay como una duchita o algo. Vamos a ver cómo son. El bañito está exactamente en esa caseta azul que está allá adelante. Nosotros tenemos un compañero fiel. Ay, perrito callejero. Ojalá si más no le vaya a pasar nada. Aquí está la vuelta. Bien popular, bien tradicional, por decirlo así. Bestiar de dama, orinal de hombres y tal. A ver, aquí este es lo único que está abierto. El bañito donde tiene su agüita, esa es la que le vamos a echar al bebé ahora. Amorcito, enseguida. Si quieres cárgalo y le echamos. Bañito normal. Lo necesario para estar con bañitos de caño dulce. Ay, yuhuu. Yuhuu, agüita, el agüita. ¿Te gusta? No, agüita. Ya. Ya. Esa es la mojarra. Ah, la mojarra aquí, ve. Poquito a poquito van llegando. Esta es la cabeza del lebranchi. Vea, ensaladita, arroz de coco, patagón. Aquí está la cola. Y la otra cabeza del lebranchi falta una cola. Y la comisita necesito. Yuca, condiola, con sus vegetales ahí de aguyama y brócoli. Filete de róbalo. ¿Qué tal está el filete de róbalo? Está abierto como un filete, pero de filete no tiene absolutamente nada. Sí, así no es el filete. El filete no debería tener espinas ni nada, ¿cierto? Claro. Y tiene espinas. Exacto. Caño dulce, hay que decirlo. Ahí tiene las espinas. Mira, ve. Un filete no debería tener espinas. Entonces está abierto como la carne en mariposas, ¿cierto? Sí, señor. Ya. La sopita. Pero, ¿qué tal el sabor? Sí. El sabor es rico. Ah, bueno. Mira. El sabor es rico, pero está abierto. Eso no es filete. No es filete. La sopita, ¿qué tal está? Está rica. Sabe a leña. Sabroso. O sea que cocinan con leña. Y la mojarrita que ya la probaste. Deliciosa. Sí. En su punto como a mí me gusta. Listo, perfecto. Lulu, ya tú que probaste el pescado, el lebranchi, ¿qué tal? Es muy rico. ¿Sí? Sí. Delicioso. Sí, nunca lo había probado. No lo habías probado el lebranchi. Buen provecho para todos. Gracias, degustemos esta comida acá bien deliciosa. Ay, mi amor. Es lebranchito. Estamos arrancando el pedacito de lebranchi aquí. Le echamos limón. De una, me encanta porque tiene bastante carne. Míralo. Brutal. Delicioso. Ahí leí todavía un hambre también. Patacón. Bueno, ahora probemos el arrocito de coco. No está sequito. Se ve así como, no sé, como... Se pasaron de agua o... Delicioso porque no está, no está dulce. A veces que uno se encuentra un arroz de coco pasado de dulce. Vamos aquí con la sopita. Esto es muy importante. Este es consomé de pescado o sacoyito de pescado. Vamos a ver. Uy, sí. Hue madre. Chabor. Ahí con las cuatro cucharadas que tomé, te das cuenta de que está delicioso. Antes de hablar, está súper deliciosa la sopa. Muy bien. Me gusta porque está supremamente fresco. Se siente la carne. Nosotros pedimos lebranchi y se siente la carne del pescado muy suavecita. Realmente se nota que acaba de salir. Lo acaban de hacer. Es un plato único. Es un plato típico de acá. Nunca, nunca, nunca lo había comido yo en Bogotá. Y aquí fue donde vine a comer en Barranquilla, gracias a mi esposito. Y el sabor, una delicia total. En el transcurso del día, igual esto está muerto, no hay nadie. En el transcurso del día veíamos a alguien que pasaba ahí como con un paracaídas, unas tablas de surf. Vainas ahí. Le imagino actividades que se pueden hacer aquí en este lugar. Lastimosamente, en el momento que estamos grabando este video, no podemos darte una información concisa de lo que se puede hacer o diferentes actividades que se puedan hacer en este lugar. Pero sí sabemos que se hacen actividades bacanas. Por ejemplo, no recuerdo cómo se llama ese deporte, pero que tienen las tablas como de surf y como un paracaídas. No sé si eso es para 20 o no recuerdo el nombre. De hecho, hacia la parte de allá atrás, sí se nota que están haciendo full ese tipo de actividades. Nosotros vinimos un día de semana, específicamente miércoles. Esta vaina no hay nadie. O sea, está solo. Así que hablarte del ambiente como tal, pues no se puede explicar en estos momentos. El ambiente en estos momentos lo tendremos que poner nosotros. Y obviamente lo pusimos. Musiquita, relajado, etcétera, etcétera. Pero bueno, si uno viene en un momento que no es fin de semana o que no es época de turismo o algo así, te vas a encontrar la playa para ti solamente. O sea, esta vaina parece privado. Ve y vine a una playa privada. No hay nadie en estos momentos. Y obviamente en un momento cuando venga bastante gente, el ambiente se pone bacano porque cada carro pone su musiquita. Uno ve a la gente disfrutando a lo que vino. Cada uno estar con su familia, con las personas que vino disfrutando de esta playa y que la verdad es muy bonita. Limpiecita. Esperamos que hayas disfrutado de este vídeo y que te haya inspirado a visitar Caño Dulce. No olvides darle like, compartir y suscribirte para más contenido de viajes y comidas. Gracias por acompañarnos en esta increíble aventura en Caño Dulce.